Hola que tal mis cracks de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más de este tu canal La selección peruana sumó un importante refuerzo a sus filas con la llegada de Oliver Sone quien hace poco consiguió su documento nacional de identidad y ya puede jugar por la blanquia roja en las eliminatorias al mundial 2026 En ese aspecto la escuadra chilena reaccionó asombrada por el nuevo lateral que tiene el conjunto dirigido por Juan Reynoso En los últimos días habló mucho de Oliver Sone debido a que obtuvo la nacionalidad peruana y hoy está bajo las órdenes de Juan Reynoso En la concentración de la escuadra blanca y roja, sin embargo no solo en tierra incaica se menciona al defensor nacido en Dinamarca sino que en Chile también causó revuelo entre sus hinchas y en la prensa Y es que el medio chileno Red Goal expresó lo siguiente tras conocer que el lateral derecho nacido en Dinamarca formará parte del equipo titular de la bicolor pero prepara un arma secreta para enfrentar a Chile, Oliver Sone ya está en Lima Expresó el mencionado portal apenas, se confirmó la noticia Desde Perú no solamente es tan feliz con esta nueva arma peruana, además aseguran que el danés se han adaptado totalmente al conjunto y que cae bien Además tiene intensas ganas de clasificar al mundial con la selección peruana por la que facilitar la comunicación con sus compañeros está aprendiendo español Sentenció el portal chileno ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Oliver Sone en Perú? Es un gran honor estar aquí y ser parte de este grupo Es algo grande para mí, loco, realmente ha sido una locura sentir el calor de los aficionados Me gustaría jugar y si al entrenador le agrada, me encantaría tener minutos Fueron las primeras palabras del lateral derecho quien quiere jugar las eliminatorias del mundial 2026 Gracias por todo, espero que te suscribas y sin caso te haya gustado la información del día de hoy Nos vemos pronto con más contenido aquí en Gol Viral